santo dios como ando y un bollo si no me pare como ya se termino lo que es la lo que esta adentro ah pero ya fuimos a comprar ya para tener mas si ajá para tener mas si ya se hay que ayudarle a la manuela ahi esta ah si mientras aqui estan lavando trastes si ahi esta ella si la verdad que no fue de un gran apoyo ay dios esta bueno aqui hay mas aqui hay mas ahi mas ahi esta la mera no ha visto la Fernanda la Fernanda? no se la vamos trajando como este la que hay mas esta ¿Qué es? Ahorita le terminó su abuela, Fernando, de lavar trastas. Yo le empecé a tocar con ella y le envié una foto a Eduardo. Sí, pero ella tiene que ayudarle a la manuela. Ya veo que no terminamos de comer. Tiene que ayudar. Solo va a ir para los trazos ahí. ¿Qué pasó fue? Es que yo le digo a ella que nosotros estábamos lavando trazos y cuando vi que ella no está allá. ¿Está platicando? Primero fue a ver allá en la esquina, lejos de estar comiéndose las cosas. Ahí fue a ver, doña. ¿Cómo se llama? ¿Puedes irnos para acá? Sí, pues ella tiene que ayudar. Mismo que solo va a comer y deja los trazos, no va. Hay que ayudar y después platicar, porque ahorita es hora de trabajo, mija. Sí, es cierto. Usted no le ha estado haciendo nada malo. No, solo a ella le estoy diciendo, no. No voy a pensar nada malo. Porque la hora de trabajo fue lo que yo le digo a ella que tiene que ayudarle a la manuela. Y ahí se termina, pues, que platique. Ajá, porque ella siempre tiene que platicar, porque con platicar no se quita nada. No, no se quita nada. Ajá, entonces, no. Ya eso no, yo le regaño a ella que lave los trazos, que ayude. Porque está en hora de trabajo, aunque sea algo que haga ahí, pues. Sí, es cierto. Sí, porque qué feo que solo comer y no hacer nada. Ya limpio todo, entonces me siento a platicar. Porque yo vi que doña chica empezó a lavar los trazos. ¿Y terminó ahorita ya? Sí, porque bonito se mira la ciudad. No me gusta la suciedad. Como decía mi mamá, aunque sea uno pobre, su casita así, pero bien ordenada. De detalle, de calidad. Sí, entonces, eso es lo que yo le estoy llamando a la atención a ella, que me ayude a la Manuela, porque de ahí llegó la hora que se va para la casa, se va y ya dejó y la vacía, porque gracias a Dios que me invitaron al almuerzo, le agradezco bastante a usted y a la Manuela, a todo el grupo, que Dios me los cuide, donde quiera que vayan a ustedes y por el apoyo que me han dado. Estoy muy agradecido con Dios y con ustedes. Igual mi mamá así decía antes, porque hubo un tiempo que íbamos allá con mi abuela, y hacía, bueno comíamos, pero también tenía mi mamá, de eso decirle a mi hermano, bueno, ya terminaron de comer, ya, va, hay que ir a los trazos, porque no hay que dejarlo. Ah, no hombre, se ve feo. Y pues igual yo miro que la costumbre de doña chica, está igual. Yo digo que está perfecto, porque, en mi opinión, está bien. Ella como mamá y abuela de ella, bueno, palabras para ella. Hay falta para arriba también. Sí, porque ahora, no está, como ya digo, va a llegar la edad, pero ahorita está chiquita para que buscan morir, pero va a llegar esa edad que ella tenga, su marido va, tiene que tener así a su casa, bien lavadito la ropa del marido, todo. Bien, pero si no va a hacer nada y va a dejar toda amontonada la ropa, el hombre se va a decepcionar y la va a dejar. Y el bien es para ella. Sí, es cierto. Ay, con María tienen que trabajar y si van a vivir con la suegra, no solo va a comer y dejar el cargo a la suegra, no. Tienen que ayudarla. Sí, es cierto. Qué buenas palabras, va. Sí. No, qué buenas chicas, ni cómo discutir con ella, está buena. Ay, Dios. Sí. Y así es, va, porque las mamás no nos quieren ver el mal, va. Sí. ¿Qué? No, estamos en la familia del mal al niño. Estaban aquí diciendo, yo, yo ya, limpiando los yumbos, estaba. No te digo, pues. Yo estaba hablando allá de las cositas, ahí me vine como grabando la mano, me dijo, venga, a ayudarme a limpiar los yumbos, me dijo, ay, pese a limpiar los yumbos. Cuando le preguntó a la Manuela, no te digo, fue que se fue para allá a la esquina y después, se vino a ver aquí, cabalos, encontró. Ay, como ya se me había acabado la carga de mi teléfono, yo la empecé a tirar una a ella, mi teléfono solo le volvió una foto a Eduardo y me lo pidió. ¿Y cómo si yo ni el número de la Fernanda tengo? ¿O sí lo tengo, Fernanda? De repente hay duda. Él te agregó. Ah. O sea, que tu nombre es tuyo. ¿Cuál es, Chepe? No, lo digo, porque usted quiere que lo haga. Ajá. Pues sí. No, pues sí, pero yo el número de la Fernanda ni lo tengo. Yo lo agregué. Ah, lo agregaste. Te enví la foto que nos vamos allá en el piscina. ¿En el piscina? ¿Aquí estaban los fotos, doña chica? Sí, ahí estaba platicando y por eso yo no solo le estoy agitando. Yo mando la atención. Ajá. Que tienen que aprender a lavar los trastes y ayudar pues a dejar asiadito. Llegó la hora de que se va a ir para su casa, se va, pero ya dejó asiado. Ayudaba a la Manuela porque gracias a Dios que no se aplica al almuerzo. Y eso es lo que le estoy diciendo que viene a estar ayudando ahí a los que están platicándole. Ajá. No, pues también doña chica dijo va que está bueno que platique más, pero primero... El oficio. Eso. El compromiso. Ajá. Ya uno ya terminando todo de hacer lo que tiene que hacer puede platicar. Sin pena. Ajá, con platicar no le van a quitar un pedazo. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Tienen razón. De todas las razones. Por eso. Sí. Por eso no estoy diciendo. El chefe también tiene un poquito de culpa también. Sí, pero yo la verdad le digo sí. ¿Quién es la Fernanda? Sí, yo miro que se enojó Está enojada ya Se enojó con el que se enojó Ay, mira Mira, pero también Chepe que trate de evitar eso también Ajá Porque también no me puedo meter entre ellos Sí, pero como yo le pedí un favor a él Sí, porque, digamosle Pongo en el lugar de Fernando Está viendo si está su mamá Ay, está mi mamá está lavándolos a ti Yo qué Ay, yo me pongo pilas No, pero él dice, no supese eso lo del mate Así es, yo por eso No, digo yo Estando mi mamá Vaya en mate porque, o sea, al no estaré Digámosle, y ustedes Así hacen las cámaras también Dándole un respeto a la mamá Porque digámosle que mi mamá está trabajando Igual de chico Yo, yo sí, a veces mi mamá me mandaba hacer Yo me he enojado Cuando era más pequeño Cuando era así Y eso es lo que digo doña chica Pues también, está bien Chepe Porque me van a hacer Un ejemplo De repente, un ejemplo Yo quiero hacer un video Me voy para la calle ¿Tú haces? Y Chepe Y Chepe, ahhh ¿Dónde está? Está fellito Sí, es cierto No, pero está en el teléfono Sí Sí Yo solo le envía un foto igual Y ya Y aprovechando Y aprovechando Y aprovechando Y aprovechando Y aprovechando Y aprovechando